Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, super genial en este gran día chicos Nos encontramos en un nuevo video InfraTools, super interesante, cerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy Están bastante, van bastante interesantes Que tal cracks, recuerden que con esta página Podrás ganar diamantes, pases elite y muchos más completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos juegos con recompensas muy épicas Así como también las noticias más relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la página Les dejo link en la descripción del video Y bueno cracks, antes de comenzar con la información Los invito a que se suscriban al canal si aún están suscritos Cracks, les agradezco mucho si te suscribes También chicos, tenemos aquí un nuevo evento de la nueva versión Pues por iniciar sesión, jugar partida y jugar modo de los escuadras Reclamar dos tickets de cada uno, ¿no? Pues así de fácil Yo no he jugado en todo el día Por eso pues no puedo reclamar esto Pero en tu caso estoy seguro que ya jugaste el día de hoy Y probablemente no te diste cuenta de esto Por eso te lo recuerdo, ¿verdad? Pero bueno chicos, pasando a más novedades Tendríamos ya nuevas filtraciones de muchísimas cosas Chicos, pues primero les paso a mostrar Lo que vienen siendo estas camisas Super básicas, ¿no? Que pues bueno, primero esta que dice Infinix, ahí con una flamita de fuego Que pues no oculta chaleco Y es lo que siempre les vengo diciendo Yo no le hago caso que Garen esté metiendo diseños de camisas Y que meta mil camisas Si ninguna te va a ocultar chaleco Pero bueno, pues vaya No sé cómo empiece Garen Ellos han de pensar que está bien Pero bueno, ahí está Tenemos también esta camisa de Santander Esto se los comenté ya hace algunos días Que había una promoción en Santander Algún patrocinio Y pues se estaban reglando esta camisa En la TAM llegó Pero no de manera pública Puede que más adelante Garen Le esté metiendo Así como fue la pequeña colaboración con Huawei Pues puede que también con Free Fire Pues puede pasar con Santander, ¿verdad? Pues es un banco para los que no sepan Pero bueno chicos Tenemos también esta camisa número 7 Que vienen siendo nuevas, ¿no? Pues una camisa deportiva Que pues está más o menos, ¿no? No es la gran cosa Tenemos también esta que es la número ¿Qué número es? Pero es una como que color guindo con rojo Pues ahí está También está 2-3 Tenemos la número 1-3 Garen a queriendo alburear una vez más Pues aquí está una camisa Que pues está más o menos Pues ahí está Más o menos, ¿verdad? Tenemos también esta otra Otra camisa roja Ahí con franjas verdes Pues también está más o menos ¿Ok? También tenemos esta número verde Bueno, número no El color verde Número no sé cuál sea Pero pues ahí está chicos Me recuerda a las de la selección mexicana De fútbol Los que sean de México Comenten si ustedes también, ¿verdad? Pero bueno Tenemos la número 18 Pues una como Parece como si fuera De una de las de Portugal, ¿no? Pues ahí está Y al igual chicos Pues ya Ahí esas serían las nuevas camisas deportivas Son bastantitas Pero pues vaya Cuantas no faltan En llegar a nuestra región Pero bueno cracks Tendríamos también La camisa del rank Pues de la temporada Número 10 En duelo de escuadras La cual pues viene siendo Esta Recordemos que la nueva temporada Inicia el día de mañana Si mal no recuerdo Entonces pues sí chicos Ya va a iniciar la nueva temporada Entonces pues ahí está No va a aplicar para ambos géneros Es el punto favorable Y pues está Un diseño aceptable Es reciclaje Es lo que lo esmerita un poco Pero está bien, ¿verdad? Pero bueno chicos Pues ahí están Son nuevas filtraciones En cuanto a camisas También tendríamos Estas dos skins Tanto masculino Y femenina Que viene siendo Conjunto guardianes Helados Pues todo cabe indicar Que tienen como que Una temática de invernal, ¿no? A lo mejor Puede que sí Puede que no Pero bueno Pues ahí está Son skins que Se me hacen más o menos En este caso Me ha gustado Más la femenina Que la masculina Pero pues no digo Que estén feas Vaya Ya depende El gusto De cada persona ¿Verdad? También tendríamos Esta skin masculina Con decrápula Pues ahí está Como si fuera Un vampiro, ¿no? Pues ahí está No está fea chicos El tapabocas Está aceptable El cabello Está curioso Muy parecido Al del pacilite Pasado Los que recuerden Y el torso Pues más o menos ¿No? Pues ahí está Está ese skin Son casi siempre Que llegan Como anuletas Mágica O algún evento Semejante A ello, ¿no? Pues igual Les comparto Skins de manera Anticipada Como siguiente detalle Tendríamos Nuevas armas Pues tenemos Primero esta Chicos Viene siendo Una de Y atributos Le encontramos Uno Velocidad de disparo Uno en precisión Y menos uno En cargador Me parece, ¿verdad? Pues ahí está Imagínate esta arma Con velocidad de disparo Es que O sea Muchos lo usan Para directo Un tiro Pero si la dejas Presionada Bro Puede que te funcione Más Que a un solo tiro Digo En caso Que seas muy pro player Jugando un tiro a cabeza Pues puede que sea Al contrario Pero Lo que sí es que Vaya Está bien el diseño Pues está más o menos ¿Verdad? Pero bueno Tendríamos también Este skin del sartén Que todo cabe indicar Por el diseño Que sería para El pase elite Del mes de De febrero También he confirmado De Pues De papel ¿No? Algo así la temática Pues sí Está bien ¿No? Puede que estén Dentro del pase Puede que sea pre-venta Porque pues tiene efectos Aceptables Entonces pues puede que sea pre-venta Pero bueno Tenemos también Este otro Sarténcito Que pues viene siendo Una temática Obviamente de navidad Color rojo Ahí está Pues está Está aceptable ¿No? O sea Vaya Color rojo No es tan común En el juego Entonces va bien ¿Verdad? También en el sección De armas Tendríamos nuevas Skin de puños Que aquí los tenemos Puños congelados Color rojo Pues ahí tiene Como que unos copos De nieve Ahí copos de hielo Que hay que quemar Pues sí Cuando haces el efecto ¿No? Pues sí Está aceptable Estos skins de puños Pero pues vaya Muchos han de decir A mejor son los mejores Me gustan Me gustan Etcétera Pues comenten Del 1 al 10 ¿Cuánta calificación Le dan a estas skins de puños? Vaya Es lamentable Que siempre estén llegando En real de tokens Pero pues es lo que hay Chicos También chicos Pasándoles a mostrar Lo que viene siendo Nuevas paredes Lo que están llegando Algunas de esas Ya se las mostré Pues tenemos esta ¿No? Ya se las había mostrado Viene siendo como que Alguien sentado En el botón del trono Unas bocinas ahí Pues esta paredes Lo que he contemplado Que con el nuevo Evento de Trap 2.0 En Free Fire ¿No? Pues un diseño Que se me hace Aceptable Algo básico Pero está bien ¿Verdad? Tenemos también Esta otra aparelú De calavera Y como que angelical ¿No? Muy curiosa la temática Pero bueno Pues también Es un aparelú Que está más o menos Para mí ¿Verdad? Tenemos también Esta Que viene siendo De heroico Bueno No De hecho Creo que es del rango No que añadiendo Del maestro ¿No? Algo así Pues sí Ahí está Chicos Puede que sea gratis Puede que no Muchos decían Que a lo mejor Le añadían A los token De rank Puede que sí Pero ¿Quién sabe? Chicos Simplemente yo les comparto Ahorita lo que es oficial Simplemente lo que existe Que es una aparelú ¿Verdad? Pero bueno Tenemos también Esta otra aparelú Que viene siendo Como que de una Tuerquita ¿No? Un engranaje Pues vaya Una aparelú Muy original En lo personal Entonces pues va bien Está más o menos Tampoco es la gran cosa En lo personal Tenemos también Esta otra aparelú Que es de otra calavera En este caso Pues como que Una calavera Rey o así Color azul Pues ok Una aparelú Básica Pero bueno Tenemos también Esta otra Glú Y viene siendo De este Personaje Que chicos Todo cabe indicar Que ese sería El de la Colaboración De la India Que les hablaba Porque hace día Les decía De los logos De colaboraciones En la cual Aparecía eso Que es como que S-A-H Pues está dentro De esta Glú Entonces esta Pared lo sería De colaboración Chicos Pues ya confirmado Medio Medio confirmado Porque pues es Descifrado Totalmente De mi parte Pero pues es lo mismo ¿Verdad? Pues nada chicos Que opinan Al respecto De estas nuevas Paredes Lo comenten Cual les ha gustado Más Como siguiente detalle Tendríamos esto Muchos piden Que exista Una nueva pañoleta Angelical Y es que le piden A Garena A través de esta imagen Garena Si ya existen Muchas cosas Angelicales ¿Por qué no Meter una pañoleta Angelical? Ojo Esta pañoleta Que ven en esta imagen Es referencia Obviamente no está En los archivos Del juego De manera oficial Pero es una referencia ¿Verdad? Pues miren Yo pienso Que estaría bien Una pañoleta Angelical Yo creo que se vería bien En cuanto al diseño Que vemos en esta imagen Pues me hace atractiva ¿No? Pero bueno chicos Y ya pasando Como última novedad Tendríamos la nueva Incubadora Ya filtrada Totalmente Con sus atributos De las M1887 ¿No? Pues aquí las estamos Viendo Atributos Para la color Naranja Pues la más cara Lógicamente Uno en daño Dos velocidad de disparo Y le quita Uno en movimiento Pues atributos Aceptables Muy buenos La velocidad de disparo No influye mucho El daño Si pero la velocidad No tanto Entonces pues no sé Que tan buena Puede ser En cuanto al diseño Muy bonita ¿Verdad? Tenemos también Esta color gris Que toca indicar Que es la segunda más cara Pues con atributos Dos en recarga Uno en penetración Y menos uno En precisión Pues está bien La precisión Si le va a caer mal Pero bueno Tenemos también La color azul La cual tiene Uno en daño Uno en rango Y menos uno En precisión Pues esa sería La que sigue ¿No? La como que calidad Y precio Pues unos atributos Aceptables también ¿Verdad? Y por último Pues esta color dorado Que tiene Uno velocidad de disparo Dos en precisión Y le quita Uno en movimiento Me parece ¿Verdad? Pues ahí está ¿No? Esa sería la nueva Incubadora Que estaría llegando Para el próximo mes De finales de enero Principios de febrero Depende que tanto Garena vaya a poner La que sigue Pero pues si les comparto Obviamente de manera Anticipada En cuanto a los atributos Y el diseño Que para mí Están aceptables ¿No? Pero pues nada más Gente Esa sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si tú usas este video Regálame tu épico Y un opinión Con video Informativo Bye